Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chicos de nuevo a la Lanzu no Taisai Hoy veremos el capítulo número 10, 10 ya eh, me cago en la hostia, que ocurrirá hoy Este capítulo puede ser el último, ¿por qué? Porque como despierte Meliodas como rey demonio, nos vamos a la mierda eh Aunque en teoría, Meliodas bueno, las emociones han vuelto, pero no sé, no sé, no sé, me cago en la hostia Vamos a ver el capítulo chicos, no sin antes, como siempre, recordaros que estaré en directo en Twitch dentro de dos horas Veremos un poquillo ahí de Fire Force, veremos el capítulo de Red Zero y ya está Y mañana chavales, seguimos con Grant O'Crosso amigos, sígueme joder, sígueme Y ahora chicos, sin más dilatación, vamos a ver el capítulo de hoy Bueno, como todos imagino que ya sabréis, en el capítulo anterior, el cual tenéis como siempre por aquí arriba Apareció el demonio original, pero no se da igual, los cuatro mandamientos restantes, los cinco, perdón Acaban de entrar en el capullo de Meliodas, con lo cual ahora mismo Meliodas tiene 10 mandamientos y Escanor fue derrotado ¡Escanor fue derrotado! ¡Pero qué mundo le dimos, tío! ¡El mundo se ha vuelto loco! Escanor perdió, pero por suerte Nudosiel estuparó al demonio original Y espero que Merlin consiga congelar el tiempo, congelar el tiempo del capullo Para que Meliodas no se convierta en el puto demonio Porque si no, estamos jodidos, eh Si Merlin no lo congela, estamos bostos, eh ¡Dale caña, Nudosiel! ¡Dale caña! ¡Aguanta un poco y podrás ver a Mael! ¡Está muy cerca! ¡Está casi ya a tu lado, amigo! Toma, toma, hostia Está pillando el demonio original, eh Está pillando, cuidado con Nudosiel, amigo Está pillando Por algo es el líder de los Alcángeles, tío Por algo es Nudosiel, eh Toma Pero joder, no es No es demasiado pro, de repente Chavales, eh Este puedes, como Merlin no consiga hacer eso, estamos jodidos, eh Que si no me equivoco, me habéis dicho Que en el manga, Merlin, al hacer ese Eeeh, ese hechizo Tarda mucho más que 12 minutos Con lo cual, bueno, es lo que hay No me cancharé esta mierda, eh No me cancharé nunca, tío Ahí está el opening Amigos, criticamos la animación, tal Pero el opening es la puta hostia Pobre Wild, que se ha quedado allí Se ha quedado allí el pobre Wild Algún día, tío, hay que ir a buscarlo, eh Bokura Wamada Bokura Wamada Hikari Onatsu Hikari No Hatsu Amigos, let's go Capítulo 20 20, 10, sí, 20 los cojones Capítulo 10 La salvación del sol Vale, creo que, creo que puedo intuir a quien se refiere Ojo, eh, chaval Escanor y Mael juntos Cierto Pues puede ser, eh Puede ser No, ahora es Mael Mael Dian se ha cagao, eh Mira a quien habla, es cierto Es que, tío Que Escanor acabe así Cuidao, eh Ahí está, cúralo, cúralo Pero para que Escanor acabe así Te cagas, eh El rey de las hadas lo vio todo Ay, qué guapo el joputa, eh Es que ese No, King Sama Ahora, amigo King Sama Pero aún no es Aún están lejos, tío Pues sí que le han mandado lejos a volar, ¿no? Joder Claro Mael Tu hermano me puso a tanto de todo Efectivamente Efectivamente No, 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 no Eso no es una opción, eh Eso no es una opción No me gusta Esa opción no me gusta nada No, 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 no I don't like it Claro Los ayudaré Hombre, eso ya lo intuyo, ¿no? Pero no puedo recibir la gracia La gracia te eligió como nuevo anfiteón Después de muchos años De verme sumido en la oscuridad Es cierto La gracia lo eligió a él Ese cuidado con eso, eh No tengo el derecho a usarla Ahora es de Escanor Hostia ya ¿Cómo? ¿Cómo que no le queda suficiente? ¿Qué ha dicho? Me cago en su puta madre, eh No hay tiempo Si no nos apresuramos No me gusta una mierda lo que ha dicho, eh No me gusta una puta mierda lo que ha dicho Si no quieres recibirla Te la prestaré Ojo, ojo La cara se ve de Escanor ahí, eh Ojo Mira que careto, chaval Dios Yolando está, eh Así que, por favor Salva a Merlin Dilo, va, dilo Bueno Casi, casi ¿Podremos ¿Podremos ver a Mael Con su auténtica fuerza? ¿Con su fuerza original? ¿Veremos lo fuerte que era? ¿Podremos comparar Si es más fuerte que Escanor? Ocho minutos le quedan Joder Amiga ¡Acelere! Me encantaría poder ver Eh A Mael Con su gracia a full Pero sin que Escanor se vaya a la mierda ¿Sabes? O sea que esto de De prestárselo es la hostia, eh ¿Qué? ¿Le ha afectado eso, eh? O él es más débil Técnicamente este tío También podrá usar A tomar por culo A lo mejor Es cierto ¿Qué magia tiene él? Eso no lo sabemos No solo asistió Se está destruyendo a sí mismo ¿Cómo? Se está autodestruyendo ¡No jodas! Hasta ese punto quiere llegar Mi magia Crisis Esa es su magia Crisis La madre que lo parió Y como castigo Por volver a mi forma original Este cuerpo pronto colapsará Madre mía, tío No lo sé, amigo Pero espero que sea La primera opción, eh Por algo el rey demonio Lo dividió en dos, eh No era por... Por si acaso Buah, chaval Está dispuesto a eso, eh Ojo Mael Va, Mael Dímelo Dímelo Ahí está Mael con la gracia del sol Uh, chavales Por los cómodos, eh Se viene Se viene Veremos quién es más fuerte Escanor con su gracia O Mael No lo sé Pero estoy a tope, eh Estoy, chaval Ahí está Loco Y ya han llegado todos Bien, 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 bien Esta rosa Mejor dicho Mael Dios Dios Qué guapo Loco Dios Nissan Buah, chaval El reencuentro, eh Me cago en la hostia Zeldris Por mucho Por mucho Zeld Que seas Cuidado, eh Un poco, la verdad Un poco Pero no vine a pelear ¿Cómo? Si me olvidas Olvida las intenciones Del actual rey demonio Y normalmente Te haré De los demonios No haré nada Eso, la verdad Es poco probable, eh Nacerá un nuevo rey demonio Buah, chaval Es que ahora estamos Bueno, con Mael aquí Ojo El full counter ¿Qué cuyo es eso? ¿Qué es eso? Es el nuevo, ¿no? Lo arrastra Bueno, vaya hostión Hostia, chaval Cuidado Mael también, eh La madre que me parió Qué fuerza Por algo era La caja más fuerte, eh Dios ¿No hayas olvidado? Que la magia No me hace nada Sí Lo sé Entonces Ojo, ojo Zeld se pone serio, eh Madre mía, colega ¿Y esos bichos, tío? Venga, va Que ya casi está Por favor Aguantar, eh Aguantar por Dios, eh Que ya estamos todos Ya, por favor El carajo está ahí Hostia Hasta el carajo está ahí Sin transformarse Ojo el dibujito, eh Ojo, ojo, ojo Ah, digo, no jodas Que se acaba ya Ni de broma, ¿no? Aún falta mucho Vale, vale, vale Cinco minutos Bien, bien La cuestión ahora Ojo Mael contra Zeldris A tu casita Jajaja ¿Ves? El dibujo ya flojea Un buen plano ahí De Elizabeth y luego ya caca Bueno, pero Zell es igual Zell, tío Se lo lleva todo, eh Ojo, ahí está El Números Nebula No era Dios Ojo, ojo Ojo Aprovecha el bug Aprovecha el bug Le ha fundido la espada Se la ha deretido Hostia puta La madre que lo parió Puto Mael Hasta esto puede hacer Cierto Madre mía, colega Ojo Toma Está al nivel del capitán Es que por algo su hermano, eh Por algo su hermano Ojo ¿Cómo? Tiene un montón de ataques El Kanor no Pollo de fuego, loco Cuidado, eh Al menos en cuanto a variedad Tiene muchos más, eh Que es Kanor Hostia, le ha hecho daño, eh Le ha hecho daño Estoy triste Terminemos esta batalla inútil Joder, colega Fui tu hermano En algún momento Si hablamos Podemos entendernos Ojo No está de acuerdo en eso, eh Es que al fin y al cabo Aún recuerda el tiempo Que ha pasado con él, tío Por cojones Le ha pillado cariño Por cojones Igual que a Meliodas Bueno, menos Porque no ha estado con él, ¿no? Pero aún así Tres minutos Venga, Mati Aguanta Por Dios Se lo pido, eh ¡Bueno! Joder, el puto Mael, eh Dos minutos Dale caña, Mael Dale caña Algo apurado Gelda, amigo Gelda Hostia, mira como está Ya Zeldris, tío Ahora está curado ya, de repente Fue quien lo quiso así Y yo también Por Gelda Buah, es que Zeldris, tío Lo está dando todo aquí, eh ¡Uuuu! ¡Nombre, no! ¡Un minuto! ¡Joder, loco, qué tensión! ¡Me cago en la hostia! ¿Qué cojones tirado de rayos De, 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 de De mi puta madre, o qué? Madre, 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 madre ¡Ja, ja, ja, ja! Juego esquivando ahí Venga, va, joder, que ya está Qué grande King Es que King ahora mismo A King ahora mismo No le puede ganar Ojo ¿Al límite? ¿Cómo que límite? King me cago en tu puta madre, eh ¡DiOOOOOOS! Es que para esto Zeldris, tío Para, para él Esto es todo, tío O sea, está full O sea, le da igual todo Solo quiere que Meliodas Yo voy a meter al rey demonio Para que le devuelva a Gelda Lo demás le da igual O sea, está dispuesto A darlo todo, eh Míralo, míralo, míralo Qué voluntad ¿Qué es lo que te atata al extremo? ¿Qué te lleva a este punto? ¡Ooooh! Tío, me... En verdad, tío Zeldris me da mucha pena, eh, tío Me da mucha pena, tío Porque solo lo hace por... Por Gelda Pues ya está, no hay más O sea, me da mucha pena Zeldris, tío Espero que... No sé cómo, tío Pero que al final se reencuentre con Gelda, tío Me da igual cómo, dónde y por qué Espero que se reencuentren, por favor, tío Buah, chaval Pero aún no se rinde, tío Lógico Yo tampoco lo haría Cumpliré mi promesa Cuando me convierta en el rey demonio Gelda sigue con vida Dios, colega ¡Ha llegado! ¿Lo ha congelado? ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha conseguido? ¡Lo ha conseguido! Lo ha consegu... Es que, tío Me alegro Me alegro Pero me da mucha pena por ser el Trist, tío Me da mucha pena, tío Es que no sé qué hacer, tío Mi sentimiento, tío Es de alegría Y tristeza, tío Me cago en la hostia No, Zeld, tío No, no, tío No Es que no puedo estar feliz No puedo estarlo, tío No puedo estar feliz, tío Me da mucha pena ser el Trist, tío No puedo estar feliz Ojo Ahora sí que sí El reencuentro de verdad Cara a cara Hombre Merlin Es normal que estés Tache mierda Normal No me extraña, tío Es imposible Es imposible que estuviese en plan Como Rosas, tío Era imposible Más le vale, más le vale Pero entonces ¿Ahora cómo sacamos a Meliodas de allí? ¿O cómo? No sé, no sé Es que ahora mismo, tío Ya ves, qué grande, eh Qué grande ¡Ese Kika! Ya verás como Ya verás como Hawk la lía, tío Ya verás como Hawk la lía Es cierto Aún tenemos ese problema Pero no Esto ha sido demasiado bonito, tío Está vacío ¡Está vacío! ¡Ha salido! ¡La madre que lo parió! ¡Lo sabía! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Ha salido! Meliodas ha salido del capullo No me jodas, hombre ¿Eres tú? ¿Meliodas? Zeldriss se ríe No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! Tendrás que cumplir tu promesa Rey, demonio Dios, loco ¿Qué es eso? ¿Y ese aspecto? ¡La madre lo dejan aquí, hijos de la gran puta! ¿Qué coño acabo de ver? ¿Y ese aspecto, tío? ¡Parece como adulto, tío! Pues nada Una semana más Al borde del suicidio ¡Joder, joder, 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 joder! Ha sido un capítulo que me ha gustado mucho, la verdad Había un plano ahí de mierda Pero bueno Amigos Danatsu ¿Qué esperas? Pero dejando eso a un lado Hemos visto el poder de Mael Hijo de puta Qué fuerte que era Que es, en realidad Me cago en la hostia, eh Creo que es más fuerte incluso Mael que Escanor, eh O sea, a ver En cuanto a poder Puede que Escanor Pero en cuanto a variedad Mael, eh O sea, me cago en la hostia Cuando todo el mundo estaba ahí feliz Bien, hemos terminado la guerra santa Yo triste por Zeldriss Porque Zeldriss siempre estará aquí en mi corazón O sea, Zeldriss, tío, te amo Es que realmente no estaba feliz Estaba como Triste feliz porque Feliz por ellos Y triste por Zeldriss O sea, es que Amo a Zeldriss, tío, lo siento Y de repente Hawk dice El capullo está vacío Por lo visto Meliodas ha salido Antes de tiempo Zeldriss se ríe Diciéndole Que cumpla su promesa Rey demonio Y aparece ahí Un pequeño plano De Meliodas Que parece un adulto Tengo unas ganas de verle, tío No sé, no sé Es que Mi cabeza está Ahora mismo Muerta Bueno, chicos No olvidéis dejar ahí Un me gusta Que me apoya Un montonazo Suscríbete y activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Y sígueme En Instagram Twitter Facebook TikTok Y en Twitch Que como siempre Estaré en directo Dentro de dos horas Jugando O no, jugando, no Viendo Fire Force Red Zero Y ya está, amigo Que me piro la mierda ¡Hostia! Meliodas ¡Suscríbete y activa la campanita!